Tigre dominicano. Vamos a darle la bienvenida. Daniel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias, Santa Cruz. Cantante dominicano de Padre Cubano, ¿no es así? Bueno, Padre Cubano y Madre Dominicana. Qué bueno. Y tienes la música en la sangre. Totalmente. ¿Hace cuánto estás cantando? Cuéntanos un poquito de tu carrera para que la gente... Hace muchos años ya. Comencé en República Dominicana participando en algunos grupos allá, haciendo obras musicales, jingle, de todo. Te dedicas a la bachata romántica, pero también tienes un ritmo por ahí un poquito de un nombre raro. ¿Cómo es? Kizomba. Kizomba. Kizomba es un estilo, un género de África, Angola. Se canta regularmente en portugués. Yo escuché por primera vez el género en Argentina, donde fui a hacer unos conciertos. ¿En Argentina? Sí, casualmente. O sea, no tiene nada que ver, pero bueno. Es un género que está siendo muy popular. El baile es súper sensual, un baile de pareja muy íntimo. Y me atrapó porque se parece mucho a la bachata, quiero decir, en lo que tiene que ver con la sensualidad. Sensualidad, eso. Y ahí quise yo grabar una canción, el video que se ve de lento, que es la canción que hice en este estilo y que a la gente le ha gustado muchísimo. A mí me contaron que también participabas en obras musicales y que conoces a Romariel Olea desde hace tiempo. Romariel, hace mucho tiempo, es una amiga de hace tiempo. Participamos en... Vamos a improvisar algo, dejemos hablar. Vamos a ver qué cantas tú. ¿Qué? Cántate algo con Romariel. Romariel, ven acá. Ajá, Romariel. Ven acá. Que yo terminé de trabajar, yo puedo, tómame los clases. Romariel es un excelente cantante, ¿eh? La gente lo sabe que ella es aquí. Pero precisamente podemos hacer una piececita de la tuya, ¿verdad? Ah, bueno, hay una canción que yo escribí para Monche y Alexandra hace tiempo, se llama Perdidos. ¿Te acuerdas de un pedacito? Los dos estamos perdidos, en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. ¡Qué linda! Señores, estoy improvisado, no creía que esto lo practicamos a ustedes. Muy bien, muy bien. No, ya me decís que es súper orgullosa de Daniel Santacruz, es un tremendo compositor y un cantante maravilloso. Gracias. Oye, la bachata pegando, que es lo bueno. Se ha internacionalizado tremendamente. Felicitaciones, y Romariel. Yo no puedo cantar. La presión es que baile también, haciendo el tiempo que cante también. Artista completa, ¿eh? De verdad. Falta que Ailín venga y nosotros hagamos un coro. Vente Ailín, porque vamos a hacer un completo. Ailín, viene ahora el cuarteto ahora. Yo pongo los oídos solamente, solamente los oídos. Puedes bailar si quieres, ¿no? El baile. Con esto te despedimos, que tengas un feliz día. Gracias, como siempre. Por su sintonía, los vemos mañana a las 7.00 de la mañana. Buen día para todos. Bye. Canta.